Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Bueno, tenía ganas de hacer este vídeo porque había visto mucho a este chico, a Óscar Cortés, en el sudamericano sub-20 con Colombia, se ha hablado bastante de él. Pero es que se está saliendo en Millonarios de Bogotá. Acabo de ver... La verdad es que hacía tiempo que tenía pensado hacer este vídeo para presentaros a Óscar Cortés, que creo que es el joven talento colombiano que está irrumpiendo con mucha fuerza y que rápidamente va a estar en el fútbol europeo. Ya digo, 19 años. Vamos a analizarlo en profundidad y le vamos a ver jugar, por supuesto. Tenía pensado hacerlo hace tiempo este vídeo, pero es que acabo de ver el último partido entre Millonarios y América de Cali, un partido espectacular que ha terminado 4-3 y la verdad que otra vez me ha impresionado Cortés. Y como veremos si juega al Mundial sub-20, porque todavía no es seguro si le va a dejar Millonarios ir al Mundial sub-20 o no, aún no está decidido. Quiero enseñároslo, espero que pueda jugar al Mundial sub-20, porque puede ser una de las grandes estrellas de esa Copa del Mundo sub-20 que se va a jugar en Argentina y que vamos a tener, por supuesto, un enviado especial allá en Argentina. Y haremos vídeos todos los días de todos los partidos importantes de ese Mundial sub-20. Pero vamos a presentar a Óscar Cortés, sin más, amigos de Mundo Maldini. Antes de verle jugar, quiero que veáis esto muy rápido. A ver, aquí tenemos la posición en la que juega. Aquí lo tenéis, 19 años, con los amigos de Wisecout, por supuesto. Diestro, ha jugado 20 partidos este año, está emergiendo con mucha fuerza en el fútbol colombiano, en el fútbol sudamericano, en Millonarios de Bogotá, ya digo. Hizo un partidazo el otro día contra Peñarol. Vais a ver un gol contra Peñarol el otro día en la Copa Sudamericana. Y estas son las dos posiciones las que juegan. Le estamos viendo un poquito más por la izquierda. Él es diestro, pero también puede jugar por la derecha. En cualquiera de las dos bandas, incluso por dentro. Esta es la posición más habitual para este chico, para Óscar Cortés. Y bueno, lo más interesante, fijaos, precisión de los pases muy buena, jugadas claves muy buenas, goles hechos muy buenos. Un jugador verdaderamente importante, amigos de Mundo Maldini. Un jugador verdaderamente importante. Bueno, como sé que tenéis ganas de verle jugar, vamos a ver imágenes de él. Y yo os voy hablando de cómo juega Óscar Cortés. Pues aquí lo tenéis ya, aquí lo tenemos ya, amigos de Mundo Maldini. Vamos a ver, fijaos, este gol que marcó el otro día en el partido contra Millonarios, precisamente, ahí levanta la cabeza y fijaos cómo la coloca. Con el interior perfecto, el golpeo ahí a la izquierda, golazo. Golazo sensacional. Y es un jugador que, a ver, yo lo más que le he visto y lo más me ha gustado es en el costado izquierdo, siendo diestro. Pero es un futbolista que no para. En este partido es espectacular, no para. No para, permanentemente, de producir, de intentar desbordar, de ir hacia adentro. Es un jugador con bastante fortaleza física. Le vamos a ver también ahora en el sudamericano sub-20. Pero la verdad que a un nivel muy alto. Aquí lo tenemos a Óscar Cortés. Vamos a ir intercalando, ahí está el técnico de Millonarios. Vamos a ir intercalando imágenes de Cortés con algunas cositas que os quiero enseñar de Wiscount. Esta es la jugada, fijaros, ahí está, costado izquierdo. Fijaos cómo arranca la potencia con la que arranca. Este partido es contra Millonarios de Bogotá en la Copa Sudamericana. El pase atrás de Castro. Buen jugador llamado veterano, por supuesto. Y fijaos cómo saque ese derechazo al palo izquierdo. Esto es Cortés. Jugador que no duda en el disparo. Yo en el sudamericano sub-20 le recuerdo, corregidme si me equivoco en los que me estáis viendo en Colombia, pero en el sudamericano sub-20 sí le recuerdo un poquito más en el costado derecho, más que en el costado izquierdo. Pero la verdad que me está entusiasmando. Por cierto, ese número 10 es Cataño, también jugador muy interesante de Millonarios, ya veterano. Este es el chico que puede irrumpir con mucha fuerza en el fútbol europeo dentro de lo que puede ser el próximo gran jugador colombiano. Ahí está. Fijaos el golpeo, fantástico. Esto es contra Jaguares, también en Liga Colombiana. Aquí le vemos otra vez, costado izquierdo. Fijaos, es verdad que aquí el portero está mal, pero luego fijaos lo que hace y cómo la pone desde ahí. Levanta la cabeza y cómo la coloca. Gran gol también de este jugador, que la verdad que ya digo que está a un nivel fenomenal. Vamos a parar un segundito el vídeo. Ahora vamos a verle también el sudamericano sub-20. Pero quiero, a ver, no quiero hacer un vídeo excesivamente largo, pero sí quiero hablar un poquito más de él. Y quiero que le veáis, por ejemplo, las zonas donde suele regatear en el último tercio de campo. Por ejemplo, aquí lo tenemos. Los puntitos azules es cuando sigue un gol. Los puntitos blancos es posesión de balón y cuando sigue un tiro. Todo lo que hace, fijaos que el regate más disparo es bastante habitual en esta zona y se mueve por todo el frente de ataque. Derecha, izquierda y el medio. Por todo el frente de ataque. Recuperaciones en el último tercio de campo también. Con disparo, recupera y dispara. También habitualmente. Ya digo que se mueve muy bien. Transiciones. Aquí tenéis las transiciones por todo el campo prácticamente. Costado izquierdo, costado derecho. Un jugador muy versátil para jugar en cualquiera de las dos bandas. Y que la verdad que a mí me está gustando muchísimo. Lo que le he visto me está gustando muchísimo. Vamos a verle también, amigos de Mundo Maldini, en el sudamericano sub-20. Porque a mí me parece que, y os lo he enseñado bastante en este sudamericano sub-20, me parece que ha dado un rendimiento fantástico. Un rendimiento fantástico en el sudamericano sub-20. Hemos visto todos los resúmenes de este torneo. Fijaos la pared, cómo se coloca con la derecha y saca el disparo cruzado. Este es Cortés. Ya digo, fantástico sudamericano sub-20 y veremos a partir de ahora cuál es su destino en Europa. Porque yo estoy convencido. Mantilla, por cierto, buen jugador también de Medellín. Bueno, si habéis seguido el sudamericano sub-20 con todo lo que hemos hecho en el canal, con todos los resúmenes Puerta, también buen jugador que ha ido al Bayern Leverkusen. Yo creo que ya conocéis a muchos de estos jugadores colombianos sub-20. Pero desde luego veremos. Veremos hasta dónde puede llegar Cortés. Pero la verdad que fantástico lo que está haciendo Cortés. Vamos a ver esta jugada también contra Perú. Y ya terminamos el análisis de Cortés. Ya yo que no quería hacer un vídeo demasiado demasiado. Este es Puerta. Fijaos cómo se marcha Puerta, por cierto. Recuerdo este gol perfectamente. Y luego la pelota para Cortés y el disparo inapelable cruzado de Cortés. Bueno, pues Oscar Cortés, amigos de Mundo Maldini. Una de las nuevas grandes estrellas del fútbol sudamericano. Para disfrutar, como siempre hacemos, con todos los grandes jugadores americanos. Y descubriendo, como siempre, futbolistas, amigos de Mundo Maldini. Un abrazo. Chao, 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 chao. Chao. Chao, chao. 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 Gracias.